Hola, ¿cómo están? Soy Marta de la Casa de Marta. Hoy les quiero presentar a una artista fabulosa en arte en flores. Ella se llama Marisa Pérez, del Ecuador, así que la vinimos a visitar para que ella nos cuente su arte. Marisa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Marta, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por venir a entrevistarme y dar a conocer un poco lo que yo hago. Sí, la verdad que para nosotros es un gusto, así que tengo una pregunta que hacerte. Cuéntame, ¿cómo empezó este arte de las flores? Las flores y la naturaleza es algo que siempre me ha gustado, pero fue hace unos años que realmente empecé a involucrarme más con las flores. Y fue una evolución natural que tuve, porque primero empecé, yo siempre he sido artística, me ha gustado dibujar y siempre he pensado que las cosas más lindas que existen son las cosas que la naturaleza nos da, como las flores. Y empecé dibujando flores porque empecé haciendo un retrato de mis hijas. Y eso fue evolucionando y dije, ¿qué tal si ahora en lugar de flores dibujadas, empiezo a usar la naturaleza de verdad? ¿Cómo puedo preservarla? ¿Cómo puedo usarla? Y así fue que naturalmente pasé de dibujarlas a usarlas y aprender la técnica de secado, tanto en pressed, que es secado planito, como en preservación de la flor entera en su forma original. ¡Qué interesante, Marisa! La verdad que muy creativa. Y de verdad, bueno, ya veremos cómo te va a quedar todo, porque está preciosa. Bueno, Marisa, cuéntame, ¿cómo empiezas tu negocio? Uf, todo esto comenzó alrededor de unos tres años, cuatro años, cuando estaba pensando en la decoración de mi casa. Y dije, quiero tener algo, un arte que sea significativo. Yo tengo dos hijas y dije, quiero tener un retrato de ellas, pero que sea algo hecho por mí. No quería cualquier cosa, no quería una simple foto que yo podía poner en una mesita. Yo dije, no, quiero algo grande, algo que llame la atención y que sea lindo. Como ellas están chicas, así es como yo quiero recordarlas para siempre. Chiquitas, por más que después van a crecer, ellas siempre van a ser mis bebés. Entonces, las quería capturar pequeñas. Y dije, entonces empecé a hacer brainstorming, a hacer ideas, a sacar ideas, a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacer este arte un poco más único, más original. Le tomé fotografías a mis hijas con el celular, en ese entonces de mi esposo, en blanco y negro, en color, y dije, no, esto tiene que ser en blanco y negro, un close-up de la cara, y voy a empezar a hacer flores. Y ahí empecé a dibujar flores hechas a manos, con una técnica que se llama mix media, es decir, uso marcadores, uso colores, crayones, pintura, y empecé a hacer una técnica de collage, en que no solamente dibujaba las flores, sino que hacía las flores en partes, en distintas hojas, de distintos colores, y luego yo iba recortando cada pétalo y cada pepita y cada cosita, y las juntaba para hacer una flor. Y así empecé a incluir las flores hechas por mí, y dije, bueno, qué tal si empiezo a poner estas hojitas verdes que están aquí afuera de mi casa, para hacerlo más personal todavía. Y fui, cogí, lo sequé, lo incluí, hasta que terminé de hacer el retrato de mis hijas. Cuando lo terminé de hacer dije, esto está muy lindo, quedó muy bien, y tiene que haber más personas como yo que quieran tener un arte único de su familia, de sus hijas, de sus hijos, que tengan un poquito más de significado, que no sea cualquier cosa que no pone, dices, ay, lo compré porque me gustó, que tenga significado. Y así comencé a hacer cuadros de mí. Y luego tuve una evolución natural, que al empezar a incluir flores en mis cuadros, empecé a investigar, ok, si los hago aplanados, y luego, pero, ¿qué pasa si los hago, si los dejo en la forma natural? ¿Será que los puedo mantener? ¿Será que el color se mantiene? Y así empecé a investigar, y dediqué meses de ese año solamente a investigar, comprar materiales e invertir en todo lo que es el aprendizaje de las flores. Qué interesante, te ha quedado espectacular. Y así empecé, invertí en resina, invertí en moldes, invertí en cosas, y empecé a hacer pruebas, empecé a hacer estas cosas que ustedes ven aquí, y son los productos que ahora ofrezco a las novias, porque es algo que las novias quieren mucho, preservar las flores de su matrimonio, porque esa evolución de los cuadros a las flores me llevó a atender a un mercado de novias que querían mantener esas flores significativas el día de su matrimonio. Sí, qué lindo lo que has dicho, la verdad, y qué interesante. Y bueno, vamos a seguir mostrando más arte de Marisa. ¿Cuándo realmente empezaste con la resina? Porque eso debió ser muy largo, ese aprendizaje que me contabas. Sí, después de toda mi investigación, después de los cuadros, llevaba meses, como decía, investigando sobre esto, pero fue a raíz de la famosa pandemia, que cuando me vi estando en mi casa tanto tiempo, dije, ¿de qué forma puedo hacer otras cosas? Y ahí empecé a investigar sobre la resina, como ya había investigado tantos meses y todavía no había pegado el brinco, dije, ahora es el momento con el tiempo que tengo, y empecé a usar la resina y los moldes y las flores. ¡Qué maravilla! La verdad que la pandemia hizo muchas cosas maravillosas también. Sí, así es. Cosas buenas y cosas malas. Claro que sí. Gracias, Marisa. ¿Alguno de tus diseños son una tendencia? ¿Es una moda? Cuéntame acerca de eso. Definitivamente es una tendencia. Es decir, cuando empecé a descubrir este mundo de las flores, aprendí que había ya un mercado que se estaba empezando a abrir sobre el preservar flores, especialmente en el área de los matrimonios. Cuando las novias se casan, no solamente que se quedan con su vestido y las fotos después del matrimonio, pero físicamente ya pueden quedarse con sus flores también. Entonces empecé a practicar con las flores, empecé a invertir en los moldes, en la resina, que todos son materiales que se necesitan para hacer esto de aquí, para crear un look más moderno. Es decir, antiguamente uno preservaba a veces las flores, ya sea que las ponía boca abajo y se secaban, pero luego con el tiempo se hacían cafés, o hacían los shadow boxes, que eran esas cajas donde metían cositas del matrimonio, incluían también sus flores secas, pero es un look un poquito más antiguo, por así decirlo. Esta es una versión moderna y mucho más estética. Claro, pero esa es un adorno. Es un adorno, pero es un adorno especial que cuenta una historia de amor. Ay, qué divino, qué lindo concepto. Y no solamente hago de matrimonios, aunque esa es la mayoría de las cosas que hago. Ya, gracias Marisa. Cuéntame Marisa, ¿qué más haces aparte de los matrimonios? Bueno, lo bueno de las flores es que son cosas que se usan en momentos especiales. No solamente los matrimonios en un momento especial, sino también los aniversarios, cualquier evento, primera comunión, inclusive bautizos. Y a veces cosas no tan alegres como memorias. Funerales. Como funerales. Pero esas a veces suelen ser las piezas más significativas que hago, porque están cargadas de mucho amor. De veras que sí, qué interesante. Cuando me traen esas flores, yo las trato obviamente con mucho respeto y las personas al final es como si se quedaron con su último saludo de su persona querida. Qué lindo. Muy lindo el concepto, te felicito. Gracias. Nito, tan delicado que de verdad este, viendo aquí nomás tu arte, es, o sea, es muy bonito. Muchas gracias, las flores traen tanta alegría. Ay sí, es que de verdad que sí, es muy bonito. Gracias Marisa. Bueno Marisa, cuéntame, ¿qué esperas tú para el 2022? Bueno, a mí el comienzo de año me tiene muy emocionada, porque cada vez hay más clientes que están pidiendo este tipo de cosas. Entonces, este año tengo proyectos y cosas que quiero incluir, como nuevos diseños, nuevas formas de presentar las flores y de forma que puedan ser también piezas no solamente decorativas, sino piezas que puedes también usar como bandejas y también otro tipo de formas. Qué lindo, muchísimas gracias, la verdad, me parece tan interesante y tan exquisito, tan bonito, tan delicado, que de verdad este, viendo aquí nomás tu arte, es, o sea, me embelezo de verlo, porque es muy bonito. Muchas gracias, las flores traen tanta alegría. Ay sí, es que de verdad que sí, es muy bonito. Marisa, ha sido un gusto venir a visitarte a tu taller. Me parece espectacular todas las cositas que tienes y todo el trabajo que es minucioso. De verdad, tienes que tener el arte, la paciencia, el tiempo, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Casa de Marta. No, Marta, gracias a ti por obtenerme y enseñar las cosas que hago. Gracias.